Una característica del gradiente y la derivada direccional que ya había mencionado brevemente es que cuando calculamos la derivada direccional en algún punto con la dirección u como nosotros podemos escribir esto como el gradiente de esto producto punto del vector unitario que voy a poner p y usando propiedad o la ley de cosenos para esto sabemos que esto va a ser la norma del gradiente de f en p por la norma de u por el coseno del ángulo que se forma entre estos dos pero al tener que el vector es unitario ahí me quedaría solo 1 y entonces se convierte en esto y entonces acá tenemos el gradiente aquí tenemos u y aquí tenemos alfa entonces el coseno de alfa ustedes saben es una función trigonométrica que va a oscilar entre menos 1 y 1 o sea viene así el alfa siempre lo vamos a considerar entre 0 y pi y entonces vemos tres valores importantes acá o detenidos son el valor en 0 entonces si alfa es igual a 0 lo que tenemos nosotros es que el gradiente está apuntando hacia acá y el u está apuntando hacia acá también y en ese caso vamos a tener la dirección de máximo crecimiento esa es la dirección en la que va a crecer más rápido la función y en ese caso el ángulo va a ser 0 y entonces la razón de crecimiento va a ser la norma del gradiente también tenemos el alfa es igual a pi medios entonces en ese caso vamos a tener aquí u vamos a tener el gradiente de f y entonces ahí no hay cambio entonces ahí tenemos que es ortogonal al gradiente y por último tenemos el caso en el que tenemos menos pi ahí vamos a tener una dirección opuesta entre estos dos y entonces ahí vamos a tener el máximo de crecimiento es decir que ahí vamos a tener la dirección en la que la función va a decrecer más rápido este pequeño detalle es muy útil a la hora de presentarse algunos problemas en los que deseamos optimizar y también a la hora que deseamos describir un poco acerca del comportamiento de la función y también a la hora que deseamos